Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes, bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa mucho a la comunidad estudiantil, sobre todo. Es por ello que me acompaña el psicólogo organizacional Efren Chiquito, que nos va a dar toda la información sobre este tema bastante relevante dentro de la comunidad estudiantil, por supuesto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Universitaria. Hola Paula, hola a todos quienes están ahora presenciándonos. Encantado de estar acá y muy animado por darles a conocer una muy buena noticia con respecto a este evento que seguramente van a estar muy interesados en participar. Esta feria laboral virtual que se viene en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿de qué se trata? Básicamente, Paula, es un evento virtual, es decir, no requiere presencialidad, en el cual vamos a tener una especie de mapa digital, la participación, la presencia de varios stands de distintas organizaciones que corresponden a cada una de las facultades y carreras de nuestra universidad. La idea, entonces, es que nuestros estudiantes puedan visitarnos en el horario que dispongan, día, tarde, noche, cuando lo crean conveniente, cuando lo vean posible, y puedan ir y navegar por los distintos stands de la feria laboral y sacarle el máximo provecho posible. Este magnoevento virtual, donde da la apertura también a que los estudiantes de distintas facultades puedan participar, ¿cómo se ha organizado también? Pues sabemos que cuando un evento se traslada a la virtualidad, seguramente la organización es lo primordial. ¿Cómo se han organizado también para que se lleve a cabo esta feria laboral virtual? Pues nos hemos reunido con cada una de las facultades a nivel de decanatos, a nivel de direcciones de carrera, el área del departamento de bienestar estudiantil, la bolsa de trabajo, el área de marketing y comunicación. Es decir, ha sido un esfuerzo mancomunado de varios involucrados, donde a nivel de coordinación y logística ha sido indispensable el compromiso. Y es por ello que, junto con las autoridades, hemos encontrado mucho apoyo para poder identificar, por ejemplo, cuáles son aquellas organizaciones que en cada facultad y en cada carrera consideran relevante y en la cual nuestro estudiante puede encontrar una oportunidad de trabajo, ya sea para una práctica laboral, una pasantía o inclusive para un primer empleo. ¿Y por qué no? Teniendo un empleo, encontrar una mejor oportunidad de empleo. Por eso ha sido clave en la parte de coordinación con los distintos decanos, directores y demás autoridades, poder tener ese feedback y poder considerar estas necesidades, expectativas, intereses y oportunidades que existen en las carreras de nuestra universidad. Esta pregunta también es importante y sé que muchas personas que tal vez nos están viendo se la han de hacer y es, ¿quiénes pueden participar de esta feria laboral virtual? Todos y cada uno de nuestros estudiantes de la universidad pueden participar. Además, todos nuestros graduados de nuestra universidad también pueden participar, inclusive de posgrado. Es decir, todos quienes de alguna manera formamos o hemos formado parte de la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Quil, podemos hacerlo. Y es por ello que nosotros estamos, dejárselos algunos días, promoviendo, o difundiendo a través de distintos canales y medios de comunicación, esta información para invitarlos a inscribirse. ¿Cómo va a ser la dinámica para poder ingresar a esta feria laboral virtual, psicólogo? Sí, una vez que la persona se inscriba y nosotros en los días previos al evento le vamos a hacer llegar un enlace para que pueda dirigirse a la feria laboral virtual. Entonces, esa persona va a tener la opción de navegar en un mapa 2D para poder de manera autónoma e intuitiva navegar por la feria laboral virtual. Evidentemente, su experiencia va a ser mucho más satisfactoria si tiene a la mano y toma en cuenta algunas recomendaciones. Como, por ejemplo, tener su hoja de vida actualizada es fundamental. Porque llegado el momento de encontrar un stand de una organización que encuentre interesante, pero que además tenga una vacante que se alinee a su perfil, pues claro, evidentemente, sería genial que tenga esto a la mano para poder aplicar, ¿cierto? Entonces, esa va a ser un poco la dinámica desde el punto de vista del participante, ¿no? De manera proactiva e intuitiva, conocer las distintas stands y aplicar a través de su hoja de vida. En el caso de los chicos que tal vez nunca han tenido la oportunidad de estar en una feria laboral, en esta ocasión es de manera virtual, ¿cómo se les podría aconsejar de tal manera si es que están buscando pasantías o prácticas pre-profesionales? Sí, es una muy buena pregunta y por eso ha sido importante y lo mencionábamos en la pregunta previa, la coordinación con las distintas carreras para encontrar aquellas organizaciones que hoy por hoy, inclusive estadísticamente hablando, nos han dado mayor oportunidad para que la comunidad de estudiantes tenga la oportunidad de hacer sus prácticas. Entonces, lo que estamos promocionando a través de distintos canales y que, por cierto, también lo vamos a recomendar en una especie, imagínense así, de un lobby virtual, cuando llegas a la feria, un lobby virtual, vamos a tener algunos enlaces, uno de ellos con ciertas orientaciones y recomendaciones para que esos estudiantes que están buscando un lugar de prácticas y que a lo mejor no han tenido antes, ¿cierto?, la oportunidad de participar en una feria laboral o algún evento de similares características, sepan exactamente lo que deberían tomar en cuenta para tener mayor probabilidad de encontrar esa posibilidad de realizar en ese lugar, en esa organización, su práctica profesional. Sin duda alguna, eso de las recomendaciones les va a servir bastante a los chicos que vayan a querer aplicar para estas prácticas y estas pasantías. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando sobre este tema, así que si quiere más información no se despegue de UCSG Televisión, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, esta feria laboral virtual que se viene para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sin duda este magno evento virtual que va a atraer no solo estudiantes, sino también graduados de la UCSG. ¿Cómo está también conformado, psicólogo, esto de manera virtual? Nos explicaba que va a haber una manera de lobby, que van a poder participar dentro de los distintos stands que va a haber, pero ¿cómo va a ser también la dinámica de aquel usuario que se conecte a poder tratar de conseguir un empleo? Seguro. Desde el punto de vista de la experiencia del usuario, una vez que ingrese a la feria virtual y se dirija al lobby virtual, va a tener la oportunidad de dirigirse a distintos lugares. En el mapa digital que tenemos listos para la feria, van a haber tres salones. Imagínense así. Imagínense como que estuvieras asistiendo a un evento físico, solo que de manera virtual tiene tres salones en donde estamos agrupando organizaciones de distinta naturaleza en cada salón. Entonces, la idea es que no se pierda la oportunidad de visitar cada salón, porque en cada salón va a encontrar organizaciones de distinta naturaleza, de distintos sectores económicos, en donde, de acuerdo a su perfil, podría ingresar a ese stand virtual de cada organización y poder conocer, por ejemplo, qué es lo que ofrece o a qué se dedica esa organización. Conocer, por ejemplo, cuáles son los canales o medios de comunicación y de contacto que tiene esa organización. Si acaso es la organización de sus sueños, pues vendría bien tener esta información para, a través de estos medios, conocer cuál es el tipo de contenido, información, que se requiere o se publica dentro de esta comunidad virtual. Pero, por supuesto, también en cada stand va a tener la oportunidad de visualizar cuáles son las distintas vacantes que cada organización dispone y ofrece. Entonces, la idea es que con un par de clics el participante de la feria laboral pueda conocer las vacantes, cuál es el perfil que están buscando, y con otro clic, pues si es acuerdo a su perfil, pues enviar su hoja de vida y así esta información la va a recibir la organización. Y, por supuesto, a partir de ese momento formaría parte de su base de datos con la cual se iniciaría la posible incorporación dentro del proceso de reclutamiento y selección. Entonces, esa es un poco la dinámica desde el punto de vista de la experiencia del participante. Dentro de la experiencia también, y usted, obviamente, para que les pueda recomendar ahí, ¿hay algún límite de tal vez hojas de vida que puedan entregar los usuarios o pueden hacerlo en los stands que ellos prefieran? ¿Usted qué recomendaría también para esas personas que tal vez están buscando un empleo? ¿En qué fijarse al momento de aplicar a un trabajo? Es una muy buena pregunta, Paula. Y puedo decir que, si bien es cierto, es muy conveniente tener ya previamente diseñada una hoja de vida, ¿cierto? También es cierto que cada hoja de vida se puede adaptar, es decir, evitar, a la naturaleza y necesidad de esa vacante, de esa organización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no es lo mismo que a lo mejor un estudiante, un graduado, un participante de la feria suba o cargue su hoja de vida a una organización que a lo mejor pertenece al sector industrial, por citar un ejemplo, a una organización que a lo mejor pertenece al sector financiero. Si bien es cierto, en ambas las acciones podemos encontrar algún tipo de cargo que por el perfil de ese estudiante o graduado puede aplicar. También es cierto que, dependiendo del perfil y de la naturaleza de la organización, esa hoja de vida que vayamos a subir pueda adaptarse a esa organización. Por lo tanto, esto quiere decir, ya en la práctica, es que el contenido, el orden de la información, lo que se destaque la información que vayamos a evidenciar en nuestra hoja de vida vaya acorde a lo que se está solicitando y pidiendo en esa organización. Es una recomendación que yo daría. Entonces, en síntesis, tener a la vida un formato estándar general de su hoja de vida con una estructura, tomando en cuenta las recomendaciones que hemos hecho llegar y que también haremos llegar a través de estos medios, para que puedan ver tutoriales de cómo organizar su hoja de vida, pero también, llegado el momento de la feria laboral, antes de subir la hoja de vida, se aseguren que esa hoja de vida que están enviando realmente va acorde a la necesidad de ese perfil, de esa organización. Van a tener mayores oportunidades si realizan eso. Sin duda, algunas recomendaciones bastante útiles, sobre todo cuando hay personas o estudiantes que están buscando, bueno, este primer empleo y muchos se han de preguntar si es el primer empleo entonces, psicólogo, ¿será que también puedo participar de esta feria laboral virtual? Por supuesto, la feria laboral virtual de la Universidad Católica de Santiago de Aquil está abierta para toda nuestra comunidad, ¿sí? Y, por supuesto, el grupo objetivo hacia quien va dirigido este evento, pues también incluye a estudiantes o graduados que a lo mejor hoy por hoy están haciendo una práctica o que hoy por hoy están accediendo a un primer empleo o que hoy por hoy teniendo un empleo, ¿por qué no? Buscar una nueva oportunidad, mejor oportunidad para su desarrollo y crecimiento profesional. Entonces, el abanico es bastante amplio y por eso es que invitamos a toda nuestra comunidad a que asisten. Aproximadamente 36 empresas son las que van a estar participando de esta feria laboral virtual donde pues están ofreciendo estas vacantes sobre todo para los estudiantes y también graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que vayan a participar dentro de esta feria laboral virtual. Se han dividido de tal manera donde hayan vacantes de distintas tal vez carreras, profesiones, que los perfiles se ajusten a cada una de las necesidades de las facultades que se tiene el psicólogo. Sí, la verdad es que fue un gran desafío, un gran desafío considerando la diversidad que tenemos, ¿cierto? de las carreras que corresponden a distintos campos profesionales. Encontrar un grupo de 36 organizaciones que puedan dar respuesta a esa demanda que de manera natural cada carrera tiene. ¿Sí? Por lo tanto, sí. Y es por ello que fue clave y vuelvo a tomar a la pregunta que hicimos en el segmento anterior, la importancia de haber generado este vínculo y este compromiso, ¿cierto? Con cada uno de los decanos y directores de nuestra universidad para que esa organización que esté ahí presente pues responda, ¿no? Y obedezca a la demanda que se tiene en cada una de las facultades de esas carreras. Ahora, es justo decir también que por la diversidad de carreras que exista, a lo mejor podría percibirse que la cantidad de organizaciones que van a estar presentes en la feria laboral tal vez no cubra el 100% de las necesidades o de las expectativas. Creo que es justo decirlo. Sin embargo, quiero invitar a todos y todas los estudiantes graduados y la comunidad general de la Universidad Católica a que se inscriban y asistan a la feria laboral porque el hecho de estar de manera virtual en un espacio como este les va a ayudar a ustedes para conocer y retroalimentarse del tipo de perfil que están requiriendo en las organizaciones. Preguntarte si a lo mejor eso que estás estudiando hoy por hoy de qué manera se puede complementar con otro tipo de conocimiento o habilidad que a lo mejor o no tienes o no lo tienes suficientemente desarrollado. Poder conocer cuál es el tipo de experiencias que están requiriendo hoy en día en el ámbito laboral y en ese sentido proyectarte y armar un plan y que en este año 2022 te propongas si acaso no lo he hecho poder invertir en ti mismo en ti misma para tu desarrollo académico y por ende en tu desarrollo profesional. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos y para que se entere cómo se puede inscribir cuáles son las fechas de esta feria laboral virtual por qué canales también puede ser parte de esta feria laboral. No se vaya de UCSG Televisión ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión continuamos en este último bloque de su informativo Agenda Universitaria tema interesante para toda la comunidad estudiantil por supuesto la feria laboral virtual quien justamente el psicólogo organizacional me contaba que es la primera feria laboral virtual que se realiza en la UCSG cuál es el objetivo a dónde se planea llegar con este proyecto tan grande de manera virtual de la UCSG. Sí Paula gracias por la pregunta realmente la verdad se ha dicho ya se han hecho ferias laborales en el pasado en la movilidad presencial desde distintas carreras y facultades y la verdad que son eventos que suelen generar mucho interés y son de gran impacto a nivel interno pero también hacia afuera porque también como institución como carrera nos damos a conocer nos proyectamos en ese mercado laboral entonces esta feria laboral virtual es la primera en su característica en su modalidad no habíamos hecho antes una feria laboral virtual entonces la verdad es que estamos muy animados todo el equipo coordinado del evento porque primero es la primera en su característica y segundo también es justo decir que es la primera que logra coordinar e involucrar a todas las carreras de la universidad lo cual me parece que a nivel institucional es un evento que merece la pena por lo tanto pues no se queden afuera inscríbase participe aproveche este espacio que la universidad ha coordinado con mucho aprecio si me permite decirlo para cada uno de ustedes miembros de esta comunidad universitaria porque seguramente en función del impacto y son muy optimistas sé que va a ser muy bueno el impacto es probable que a lo mejor quede un precedente ¿por qué no? para que en el futuro ¿cierto? a mediano y largo plazo este tipo de eventos lo hagamos con determinada frecuencia y que toda la comunidad universitaria pueda sacarle provecho a ello ¿quién sabe? a lo mejor hoy en día usted se inscribe en calidad de estudiante y el próximo año o tal vez de dos o tres años se inscribe en calidad de graduado ya no a lo mejor aspirando a un puesto de práctica o su primer empleo sino ¿por qué no? aplicando a una coordinación a una jefatura o una gerencia vamos el mundo laboral está lleno de oportunidades y estoy seguro que aquí en la universidad hay muchas personas que se proyectan a crecer profesionalmente bueno la feria laboral es el espacio ideal para poder hacerlo pregunta importante ¿por qué ser parte de esta feria laboral virtual organizada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil este espacio pensado para pues conseguir empleo a muchas personas a muchos aspirantes a conseguir tal vez esas pasantías esas prácticas preprofesionales ¿por qué participar de este evento? Bueno hay muchas razones puedo destacar como una de las principales que en un mercado laboral tan competitivo ¿sí? donde realmente el perfil profesional y académico cada vez más ¿cierto? es más exigente y en el cual habemos muchas personas detrás de un puesto de trabajo o en su defecto muchas personas buscando el mismo tipo de emprendimiento el poder darte a conocer a través de tipos de este tipo de espacio más aún el contexto en el cual nos encontramos ¿cierto? donde la virtualidad se ha vuelto la normalidad creo que es una oportunidad que no debemos dejar de aprovechar porque claro dentro de un mercado laboral tan competitivo el que tú puedas darte visibilidad es algo no solamente importante sino que necesario para que el día de mañana cuando una organización cualquiera piense ¿verdad? por ejemplo oye ¿dónde podemos nosotros encontrar una persona mi invento para ese puesto de práctica que queremos aquí en esta constructora allá mira en la Universidad Católica de Santiago Goyaquil he escuchado he visto inclusive la pasada participé ¿cierto? donde muchos estudiantes y los dados participaron ah mira entonces ¿sabes qué? vayamos accedamos a esa información y contactémoslo ¿me explico? es decir el hecho de que nosotros tengamos visibilidad nos da una mayor oportunidad de competir por lo tanto si tú tienes talento que sé que lo tienes y tienes este espacio de feria laboral para darte a conocer pues creo que debes hacerlo para poder poco a poco ir posicionando tu marca tu marco personal tu nombre y que el día de mañana no solamente nuestras carreras estén en la mente en marketing se dice en el top of mind ¿cierto? de las organizaciones sino que también tu nombre que cuando a lo mejor en una organización por ejemplo de medios de comunicación estén buscando a alguien con determinado perfil por ejemplo y discúlpeme Paula si la tomo como referencia digan oye una tal Paula Kuhn por ahí recuerdo que aplicó en la feria laboral de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ¿qué tal si la contactamos? ¿me explico? este tipo de eventos sirve para eso para darte visibilidad en un mercado competitivo y por eso creo que es importante y necesario que todos participemos sin duda un gran beneficio sobre todo ahora en la virtualidad donde todo es de mayor alcance antes de finalizar entonces psicólogo para que nos ayude ¿cuándo se va a realizar esta feria laboral gratuita también? por acá estaba leyendo para todas esas personas que se han de preguntar ¿costará la inscripción? Sí la inscripción es totalmente gratuita por supuesto hay un costo de tiempo y dinero que nosotros con mucho gusto lo hemos asumido como institución para que toda nuestra comunidad universitaria pueda participar entonces el costo es cero lo único que requerimos usted es su tiempo la voluntad de inscribirse y la voluntad de participar ¿en qué fechas? 1, 2 y 3 de febrero esas son las fechas para que por favor la agenden y que ustedes en ese espacio de tiempo y para que no haya excusa de no participar ingresen en el horario que ustedes puedan es decir la feria laboral virtual va a estar abierta disponible durante esos tres días para que usted encuentre el momento de esa agenda de poder participar entonces que el día de mañana por favor todos y toda la comunidad aproveche este espacio de tiempo y poder visualizarlos y poder compartir virtualmente esta experiencia para recibir ese enlace de inscripción ¿a dónde puedo contactarme? ¿con quién puedo hablar para ya también ser parte de esa feria laboral virtual? Sí, Paula nosotros tenemos a través de distintos medios de comunicación estamos difundiendo y hemos difundido hace varios días vía correo electrónico vía redes sociales por ejemplo pueden encontrar en la cuenta de Instagram de la Universidad Católica del Vicerrector de Vinculación que dicho sea de paso es quien nos está respaldando con el tema del presupuesto creo que es justo decirlo y agradecer públicamente por ello vamos a encontrar los enlaces ahí en las publicaciones pero también estamos publicando en las distintas cuentas de Instagram y de algunas redes sociales de cada carrera tanto el banner que resume la información de la Feria Laboral y el link en enlace de inscripción por lo tanto a través de ese enlace de inscripción es que debemos nosotros inscribirnos y aprovechar esta oportunidad 1, 2 y 3 de febrero entonces tienen una cita en esta Feria Laboral virtual para que puedan entonces expandir estos conocimientos y también puedan pues aplicar a las distintas vacantes que existen psicólogo por favor para que hagan la invitación entonces para todas aquellas personas que quieran unirse a esta Feria invito a todos y todas las personas de nuestra querida comunidad universitaria a que se inscriban y participen de la Feria Laboral virtual que con mucho aprecio la hemos elaborado pensando especialmente en ustedes tenemos el compromiso de brindar y facilitar alternativas para poder acceder a un trabajo esta justamente es el espacio ideal para ello así que pues lo esperamos a todos y todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la agenda universitaria ha sido un gusto poder compartir con usted igualmente Paula gracias por la invitación y con eso amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Kuhn continúen a señal de su canal universitario Gracias ¡Gracias!